Muy contentos como director médico de Clínica Clavier Salud en un desafío que hemos adquirido como parte de nuestra hoja de ruta, que es entregar y acercar salud a toda la comunidad de O'Higgins. En esa línea hemos definido que la educación médica continua es tremendamente importante para nosotros, para todos los profesionales de la salud, para también acercarla a la comunidad, difundir, participar de lo que es la prevención y la promoción en salud. Eso nos tiene muy contentos y hoy día estamos cerrando la primera charla de un ciclo de muchas charlas que van a estar destinadas a seguir promoviendo la educación médica continua entre todos los profesionales de la salud. Para Exceltis que somos líderes en salud femenina acá en Chile, que también nos hemos destacado por la innovación, justamente la innovación tiene que ir acompañado con educación médica continua para poder llevar estos conocimientos a todo el cuerpo médico y por medio de ellos a todos los pacientes o usuarias de productos anticonceptivos, por ejemplo, a nivel nacional. El poder aportar con el conocimiento médico, científico y las últimas novedades que se está manejando a nivel mundial, sobre todo en el equipo médico de nuestro país. La medicina está en constante cambio y en constante avance y estas actividades de educación médica continua de alguna manera nos permiten y nos motivan a todo lo que es el personal de salud a mantenernos actualizados y adaptarnos a estos cambios con el único fin de ofrecerle a nuestras pacientes la mejor calidad de atención posible y la mejor opción terapéutica disponible en cada momento y eso es uno de los compromisos que tiene el equipo de Clever Salud con la comunidad.